Ok La verdad que yo estoy con planning de Lo, lo, medio lo típico Tipo, estoy para Full Rocket League y después Un ofasmo y hasta que se me exploten los ojos O algo así. Día de vicio, boludo Día de vicio, día de goles Día de goleada, día de Messi Día de, eh, el papa Te sientes, te sientes, te sientes Te podes meter igual, eh, te podes meter Te podes meter igual Me bugaste todo el oído, boludo No, están en, están En Sudamérica Estamos jugando con ping, boludo Estamos jugando por la razón Que vos no te gusta Andorra, por el ping No, igual, no, se siente el ping En este juego, pero bueno Dejala Eh, centro Dale, dale, chill Ok, buenísima tuya, buenísima Una p*** Andorra Vive el Rubius ahí Sí, boludo Lo peor es que vos no lo lees Pero yo lo puedo leer, boludo Si quiero Cientemente me levanta a la mañana O así Y puedo leer un pedo Del Rubius mañanero Tranquilamente, boludo Es una locura, la verdad Es una locura Yo lo escucho gritar, boludo O casi Esto viene el balcón, boludo Y se escucha Buenísima Cualquier cosa creo que la sacaba yo Ok Esa no la puedo sacar Esa sí Se podría decir que le hice un pase, ¿no? Ey, pará Vamos a concentrarnos Dos goles a cero Si nos concentramos Es de chill Igual estamos Es la primera partida Estamos calentando Yo soy más duro que una tabla de madera La iba a rematar Pero creo que si la intentaba rematar Me iba a salir mal Hizo mal el Dios Hizo mal el double touch, amigo La verdad es que yo podría haber atajado Mirame, mirame, mirame O sea, ahí Mirá Yo pude haberlo atajado Pero Pero no lo hice Ok, ok Atentos No, el lag, amigo Ok, buena Me erra Ay, si le podría haber enderezado ahí La podría haber rematado bastante piola, eh Te digo Amigo, no te lo puedo decir Lo que me acabo de hacer el juego O sea, el juego no Los jugadores Sí, no llegamos Pero no pasa nada Porque esta es la primera partida del día Obvio, es la primera partida del día Es para calentar No es para ganar Ay, no llegué a pegarle Bueno, igual ya está O sea, si en 5 segundos no hacemos nada Pero, ey La verdad es que ¿Metiste? En el último segundo Igual no hay chance de remontar Pero a ver tu gol Tuqui Ah, ok, ok, ok Con la pipi, bolote No Ese gol nos hubiera motivado mucho Para intentar remontar Si lo hacíamos antes, eh Pero bueno, para hacer la primera partida Para hacer la primera partida Chilling, boludo Chilling Para hacer la primera partida de chill Pasó otro gol Listo Bueno, NT Y ni T No pasa nada La verdad es que igual Les costó hacer un cuarto gol Se las pusimos complicadas Para el cuarto gol Y aparte teníamos ping Piensen en eso Miren el ping de los otros Y miren el nuestro, boludo 16, 28 y 214 O sea Una diferencia de ping De ping abismal, boludo Un toque afecto No lo cambié Hoy soy un pelotudo No, no te lo No lo Me recolgué, boludo Bueno Te carreo esta partida Delay, literal O sea Delay Oh, me meó, eh No llego la Me meó literal Porque pensé que iba Para el otro lado Y de repente esquivó Mirá, fíjate Hizo ahí Y de repente Pac Para el otro lado Y yo me pasé de largo Literalmente Me pegó un pis Ok Kill Sí, sí Controlala Tranquilo Ahora no Bien Ok, lo exploté Está solo Tranquil, mía Mía Buenísima Good job Me explotó Si no, ni me pegó Pero bueno, no pasa nada De chill ¿Qué me explotaste? Boludo Boludón Ok, mía todavía Oro de nitro Bajo Estamos de chill Full de chill Le pegamos fuerte al arco Bien Esperamos el rebote Y go el touch Bien, Thiago Bien jugado Epa, epa, epa Ay, no, la exploté de casualidad ¿Pasa qué? Bien, buenísima Todos pensaron que le iba a mear a Tommy Pero no Todos pensaron que me meaba Pero no No me meó Casi me meó Ok, voy a esperar la pelotita Ok Me costó bajar igual Pero podría haber bajado Lo que pasa es que Hice el flick para adelante En realidad yo quería volar para arriba Y enderezarme Pero como iba con la W apretada Se me flickeó para adelante Yo no quería hacer eso Yo quería volar Y sacarla, no más Pero bueno Muy buena Oh, what the fuck Esperá, cabeza de almendra Me tiene la huele al plato Explotando No Me ha vuelto re violento, boludo Ponete violento No hay problema Lo siento Porque me explota Me hice, boludo Ponete violento Pero no tan violento Para, cuidado, tío Te estoy checando Lo explotí Lo saqué Lo mie Pégale Los mie Los mie literal Uno se fue explotado El otro se fue baiteado Y se fueron goleados No, no, mirá Tuki Los mie literal ¿No? Oh, fuck No, eso le hice un paso, ¿no? Ok, de chill Tranqui, de chill Tirá No, pero No, pero ¿Por qué va ahí? Oh, soy más bueno que el Papa Francisco Oh, fuck Eso fue casi bien No, no Soy todo lo contrario al rulo de estatua, boludo Sos todo lo contrario a un rulo de estatua No, no lo agarró Ok Guarda, tío No te quiero chocar Uy, manito Qué pesado Caray Qué pesado Bien, bien, bien A falta de 10 segundos Cuidado Ahora defender, full defender, ¿eh? ¿Qué hago? ¿La de quedarme atrás y no agarrar nitro? ¿O es muy arriesgado? Lo que quiero Lo que quiero, lo que quiero No, no Yo confío en que vamos a ir bien al saque Eso es de mala educación, boludo No lo pude explotar Vamos Me gustó Me gustó Ves que es la segunda mejor Y encima con ping Los meamos con ping, te hago bien Ey, sólidos Yo soy un duro en realidad en el juego este Soy malísimo Pero bueno Dentro de lo que cae me defiendo Pero lo importante es que estés duro Lo importante es que juguemos y nos divirtamos Lo importante es estar con la familia Oh, qué mala leche Pensé que iba a picar arriba e iba a rebotar, boludo Nada Mirá O sea, intenté volar para que no caiga adentro Pero es que no sé calcular todavía eso Pero mis intenciones estaban Eso es lo que importa De a poco lo vamos a ir mejorando Pero bueno No me puedo defender esas cosas Culpa mía Culpa mía Todavía ¿Dónde se ha quedado? Otra vez Me pasó exactamente lo mismo No, creo que ahí yo tenía que haber intentado defenderla, la verdad Pero no sé si llegaba, eh Estaba medio lijo Pero está la misma, boludo No, si yo creo que llegaba No sé si llegaba a defender Creo que no sé si llegaba a defender Igual chill dos goles, no pasa nada El 10% del cuerpo a la pelota Y del auto a la pelota Guarda que arreglo el rebote Agarro nitro Estas pelotas las detesto Ole Ole Buenísima Está solo, eh Está solísimo Buena Good job, good job Bien, bien, bien Buena corrida Buenísima Ay, no estaba ahí A ver si puedo hacerte un pasecito de chill Ay, eso va a rotar, eh Ay, no Perdón No, es que estos pies saben volar para defender A mí me recuesta hacer eso Estoy bajando Exploté Ah, buenísima Va a pegarle, eh Sí Es que no pensé que iba a volar tanto, boludo O sea, fue rapidísima la pelota Mirá Le pegó Le pegó de la forma fuerte Y mirá como voló la pelota No, me dio tiempo a darme la vuelta Pero ni a gancho Me gustaría ver esas cosas Lo que pasa es que a veces No sé Dar don reaccionar para eso Ay, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué gol fue ese? What the fuck? No sé, yo traté de hacer una pared, boludo Y no sé qué hicieron, boludo O sea Amigo Yo traté de ir a volar y hacer una pared Y fue Boludo, fue un gol literalmente por el costado Todo clean, solo Ok, voy a intentar concentrarme y jugar mejor, boludo No da gol Estaba intentando sacarla por el momento, pero... Dale, hermanito Uy Nos sacamos, pero no pasa nada Lo mío Va a volver Agarro nitro, vuelvo Buenísima A lo mejor... Tengo nitro, boludo Si no, me metí a gol ¿Mía? Bien ¿Pase? No estoy, no estoy Sí, era buen paso No estaba Mía, mía Ah, ok No Rebaiteados Nos autobiteamos, boludo A ver si llego para acá Dale No, eso no va a gol Ay, no, no va a gol Uy, ese fue un golazo, boludo Ese fue un golazo A mí me recuesta cuando tengo que ver la pelota en el aire Cuando está arriba mío me remareo Se me van los ojos a... No sé Buena, buena Golazo, tío Una locura Voy a agarrar a Nitor atrás Aguanta Ah, igual siento Tiempo de tiempo Voy yo Sí, sí, sí Tipo... Uh, pasa que salió volando medio raro Eso lo va a... Le va a pegar, ¿no? Ah, what the fuck ¿Por qué no le pegué? Ok Estoy intentando bajar Pero está complicado Buena Lo choqué al menos Necesito... ¿Vas gol? Oh, bien jugado, tío Ah, por lo menos defendí una, amigo Con una ya me siento conforme Porque... Bien, boludo Bien chocado Mira, en esta carrera este duro ¡Ajá! Jimmy, está de a poquito dando ese típico hambre de madrugada Son las 3 de la mañana ¿Y ahora? Está dando ese típico hambre de madrugada Y ahora sí, ahí Ahora sí Uh, qué buen mapa, ¿no? Full nieve, full todo Es mitad hielo, mitad Ay, que acabo de ver Y yo no te puedo creer Que no le metí Vos lo quedó Porque voy a estar acá Ay, no Que acabo de ver, que mal Yo no te lo puedo creer Como eso no fue gol Ay, hermano Ay, te como Te como Ay, bien, bien, bien Buena Ih, what the fuck Vino re rápido al saque el pibe ese Epa Y me hizo doble flick Y se vino re rápido al saque ¿A dónde vas tan rápido? Ah, me robó el nitro, güey Pase Uy, uy, no tos para el remate Porque estoy dado vuelta, boludo Ah, voy a agarrar No, no voy a agarrar nitro Voy a esperar a que se defienda Y después agarrar el nitro Porque si no Tufla Rompela toda Ay, no pude romperla Bueno, lo choqué al menos Mía Eh, voy a agarrar nitro En algún lado Que no sé dónde Bien O volví a agarrar nitro vos Y yo me quedo atrás Ay, ¿eso va gol? Gol va Tengo que aprender a calcular eso Tengo que aprender a calcular eso Tengo que aprender a calcular eso Escucha, Tommy No debe estar la mierda La pelu Uff Oh, me pasó por el silo Ah Mío Ok Buena El bicho volador Ay, no El bicho volador El bicho volador Y le erré Uh, le hice un pase, ¿no? De Se daba cuenta cuando Amigo, no estoy re mal posicionado Se daba cuenta que le había hecho el pase De re tarde El bicho volador Pase el bicho volador Ah, yo no pensé que iban a errar los pibes Ahí está Amigos, es que baitean mucho porque le erran a la pelota Como yo hago mucho Y baitean Mirá, fíjate Parece que le va a pegar a mí O no le pega Y yo me quedé esperando ahí Más o menos Me, me, me Me roba mucho cerebralmente este juego igual Es como que hay veces que necesito mucha concentración cerebral Y después no hago nada Pero necesito mucha concentración igual Oh, eso Oh, what the fuck No, no te puedo creer No te puedo creer que le hayas sacado la pelota Y le hayas encima metido, boludo ¿Sabes cómo se llama eso? Presión Sí, la verdad es que sí Presión Que ahora esta partida ya sea No, pero 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 No, nunca dirás, nunca Tax Pase No No, fue el mejor pase que hice en mi vida, eh Sí, pero No sé De mi perspectiva tampoco fue el mejor que me has hecho, eh Pero bueno Sí, seguramente, o lo aseguro No, no, te juro Fue buen pase Pero el pibe estaba recontra ahí Y vos no llegaba ni en pedo Hostia Hostia Llegué para rematar No, no, no Hablaba Hablaba del pillo que estaba volando, boludo Llegué para rematar Mirá, me va Stucky Creo que entraba igual, pero bueno No, perfecto Está asegurando el gol Lo importante es asegurarle el gol Claro, lo importante es asegurarle el gol, eso Hizo todo Casi bien Tres Dos Lindo cuatro a uno Bojo 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 Ok, pégale No me puede pegar Eh Ay Sí que tengo asmita Yo soy peor Ese pibe es peor, boludo Ese pibe sí que es peor Que cualquier persona Golazo No hay chance Bien Estaba ayudando a los tíados Porque lo vi muy mal En la partida Y dije Ok, creo que hay que ayudar a estos pibes Y la verdad que sí están mal, boludo ¿Qué crees que están mal? No tanto igual, eh Pero Vamos a ver Me la sacaron ¿Puedo explotar a Mito o no? Me haces un pase ¡Ah! Ay, tío, lo que estoy presenciando Me hizo un pase, tío, hoy Sí, pero yo no Me haces un pase Si puedo Mira ahí ¡Pum! ¡Ay! Me la sacó justo Era un golazo Qué bien que la sacó, tío Tengo que buscar nitro y... ¡Tac! Buena ¡What a stable! Oh, esa no se lo puede salvar Mmm... Esto te está pasando Mmm... Déjame, déjame ¡Ay, ya! Pero tranquila Si no hay nadie Estamos solos Ahora no, pero sí Antes estamos solos, boludo ¿Te piensas? ¡Qué bonito! ¡No! No, a gol A gol ¡Ay! No te lo puedo creer que eso vaya a gol Pensé que no iba a gol ¡Ay, ya! Me chocaba de vuelta Como diciendo ¿Qué me chocás? Tuya Voy a agarrar nitro Es tuya Estusa Esa... No, no es mía Estusa Esa es tuya, tío Está solo Solísimo Ah, igual fue un remate para el arco Literal Un remate para el arco Pero literal Parece tenis esto A ese, boludo Ah, eso es lo que me acuerdo Que me pasaban los extensibles, boludo Me daba hambre a cada rato, amigo A cada rato me agarraba hambre Literal Buena Cuidado que te choco Buena Ah, no llegué Me hice el flip Perdón Bueno Oh, no Te choqué sin querer, Rami Ah, mira Yo no estaba viendo Estaba en un ángulo ciego No podía ver que estaba delante de mí Esa es mía Te robo el nitro Tuya Esperá, porque ojos que no ven Nitro que no siento, boludo Ok, ok A ver Le erró Esa es mía Ah, le pegó No llegó Ah, por lo que no llegué Yo no te puedo creer que haga ese Ese pinche a la pared Y encima después Este le pega así Y la mata Ah, por nada Por nada Por nada La verdad es que ahí podría haberla rematado Si sabía rematar Hacer tipo el típico double touch Bueno, bien Bien, Tiago, bien Le pusiste una curita al asunto, boludo Buena, buena, buena Me robó el nitro Mira Correalo, correlo Bueno, a menos lo explotea el pibe No, amigo Era el mejor gol de mi vida, boludo Nada, amigo Me cago el mejor gol de mi vida Cuidado, no te abrazas tanto Tranqui, tranqui Estaba calculando No, what the fuck ¿Por qué le quedó así? No me voy a rendir No voy a perder con toda esta gente No, no, obvio Me voy a dar eso Ay Bueno, ni tan mal ¿Vueló? Lo que pasa es que no tengo nada No tengo nada Ay, me la sacó La iba a rematar Ay, si estaba para el remate ahí Me caqué, te como Uh, lo choqué Ok Salimos Pase Ah, no ¿Lo choqué? ¿Lo choqué? No, no Si yo sabía No pensé En mi cámara se vio muy raro Claro, si vos sabías que yo le iba a chocar Lo que pasa es que nadie sabe que iba a chocarlo Es muy inesperado, boludo Está volando No, imposible Ah, qué lástima, boludo Buena partida, bien jugado Mmm, no sé Pará ¿Te querés mismo comer el sabor de boca o querés jugar la última? Literalmente me fui Ya me conecté Dale No lo dejé ni parpadear, boludo No se venía a decir hola Ya cerró el juego, boludo